Hola amigos, aquí Pirito Flores en un nuevo tutorial. Hoy estamos en Android y les voy a enseñar cómo tener estos toques cuando pulsan la pantalla, que tienen gran utilidad a la hora de probar la velocidad de respuesta del teléfono y también tienen una función estética. Para ello debemos dirigirnos a ajustes y activar las opciones de desarrollador. Si no las tienen activadas deben ir a cerca del teléfono, información de software y apretar el número de compilación tantas veces como sea requerido. A mi me ponen no es necesario, usted ya es un desarrollador porque yo ya la activé. Nos vamos a opciones de desarrollador, activamos las opciones y bajamos hasta mostrar toques. Ven que si la desactivo, estoy tocando la pantalla y no se muestra la burbujita. Si la activo, se vuelve a mostrar. Lo que dicen de que puede ocasionar problemas en el funcionamiento del teléfono es mentira. Solamente si tocan lo que no deben. Bueno, eso es todo. Adiós.